Y Señor le damos gracias porque Tú nos has dado Tu Espíritu Y Tu Espíritu es el que nos levanta para proclamar Tu nombre en toda la tierra Y Señor Tú nos has enviado y queremos ir con Tus palabras en nuestras bocas Señor Te he dado mi Espíritu para enviarte hoy Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré Permaneceré contigo hasta el fin Veme aquí, envíame a mí Con Tu Palabra en mi boca Señor Publicaré Tu amor Veme aquí, envíame a mí Con Tu Palabra en mi boca Señor Publicaré Tu amor Por Tu poder y Tu majestad Yo te anunciaré Contigo aplasto ejércitos Tú los derribaré Veme aquí, envíame a mí Con Tu Palabra en mi boca Señor Publicaré Tu amor Veme aquí, envíame a mí Con Tu Palabra en mi boca Señor Publicaré Tu amor Con Tu Palabra en mi boca Señor 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 Sí señor, lo creemos, creemos que tú has puesto tu espíritu a nosotros, para derribar los muros de opresión, ¡aleguera! ¡Con tu poder! Con tu poder y tu majestad, yo te anunciaré, contigo aplasto el quesitos y muros derribaré Ven aquí, ven aquí, ven aquí, mi señor Ven aquí, sí señor, ven aquí, ven aquí, mi señor